Hola, soy Bill Mavera, en esta oportunidad quiero invitarlos al evento juvenil más importante del fin de año, el IYF World Culture Camp Colombia 2018, de 31 de diciembre al 3 de enero, teniendo como invitado al mejor coro del mundo, el coro Gracias. No se lo puede perder, invita a IYF Colombia. Gracias.